En un mes, justamente el 2 de junio, estaremos yendo a las urnas, serán las elecciones extraordinarias en el estado de Puebla, por eso son días de política y de campaña. Converso este día con Luis Miguel Barbosa, es el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que lleva como bandera a Morena, al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista. Candidato, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto saludarlo. Hola Juan Carlos, buenos días. Fíjese que el día de ayer, gracias, hubo polémica, el candidato del Partido Acción Nacional presentó una encuesta que decía que él y usted estaban a la par en la zona metropolitana de Puebla. Y de repente quien desarrolla la encuesta, la empresa denominada Massive Collar, salió y dijo, esa encuesta que está presentando el candidato del PAN es falsa. Nosotros no dimos a conocer esos datos porque no obtuvimos esos datos. ¿Cómo van sus números, candidato? Sí, bueno, nosotros estamos 20 puntos arriba en la zona conurbana. Tenemos encuestas que nos dieron a conocer recientemente, recientemente levantadas. Y bueno, yo hasta ahí me quedo, porque nuestro trabajo ha sido muy intenso. Yo voy a hacer, solo en el municipio de Puebla, 100 actos de campaña. Ya llegué casi a 45 actos de campaña y voy a hacer 100. Y no porque esté yo abajo, sino porque esto es un reto para nosotros. En Puebla, en el municipio, pues gobernamos y las cosas han estado con enormes dificultades. Y tenemos que reforzar nuestra relación con la gente. Pero eso, que se olviden que Puebla era una fortaleza palista, no lo es, ya no lo es. Y nosotros estamos actuando con mucha verdad. Así es que más allá de lo que diga un candidato, es un comportamiento que ya estamos viendo que es de desesperación. Porque qué mal que alguien salga y presente unas gráficas y después salga el director de la empresa y le diga que no es cierto. Entonces, lo dejo solo así. No quiero abundar más en el tema. Pero decirte que estamos bien, muy bien en la zona conurbana, en el municipio y en todo el estado. En este mes de campaña, candidato, ¿cuál ha sido el principal reclamo, la principal demanda, el principal sentir de la población con el que se ha encontrado? Sin duda es seguridad pública. Pero mira, todo depende del lugar donde vayan. Yo he estado mucho ya en colonias populares, en juntas auxiliares, he estado en mercados, con pianguis, con comerciantes, con empresarios. Y depende del sector social de donde estés. Si tú vas a colonias populares, estás hablando del costo de la vida también. Es permanentemente seguridad pública. Pero estás hablando del costo del agua, del costo de la electricidad, de la vivienda, de la salud, del acceso al estudio, de lo que es el pavimento, de lo que es la forma de vida diaria de la gente que sale de su casa y que requiere respuestas del gobierno y de los niveles de gobierno. Bueno, mucha atención y esperanza de los programas federales que tienen que llegar pronto, respuesta a los servicios que tiene que dar el gobierno municipal y nosotros que tenemos que llegar a fortalecer el trabajo de los servicios, pero también de la seguridad, repito, y de todo lo que implica una forma de vida diferente. Cuando se recorre el Estado y justamente se topa el candidato con todos estos reclamos, la inseguridad, la parte social, la parte económica, que el dinero no alcanza, es decir, toda esta colección de problemas que aparentemente son interminables, candidato, no entra angustia, no entra preocupación acerca de cómo hacer para no fallarle a esa expectativa, a esa esperanza que tiene la gente. Sí, tienes que pensar en el presupuesto con el que cuentas y la estricta honradez en manejarlo, porque son los límites que tienes. Tienes que pensar en la eficacia y eficiencia en las políticas públicas. Tienes que pensar en el gobierno federal y el apoyo que tiene que darte. Tienes que pensar en la colaboración de la propia sociedad, en los sectores que pueden hacerlo. Tienes que pensar en eso. Sí, claro que sí. Y por eso la capacidad de gobernar hoy está en la capacidad de ser eficientes, pero sobre todo de ser honrados. Porque si las cosas siguen como han sido, pues mira, cada acto de gobierno es una forma de ganar dinero a través de la corrupción y eso lo tenemos que desaparecer. Finalmente, ¿qué resta en este mes de campaña? Propiamente le quedan 27, 28 días a la campaña. ¿Qué resta? ¿Qué va a suceder en estos días? Mira, mucha comunicación con la gente. Yo voy a llegar a 120 municipios, a 100 actos de campaña, en la capital a casi 130, 140 actos de campaña en todo el estado. Llevo ya un poquito más de 250 mil personas reunidas en plazas públicas. Quiero llegar a 500 mil. Quiero llegar a todas las formas de campaña que traemos en la campaña. No vamos a bajar ni un minuto. Esto es un acto de responsabilidad. No podemos tener ni un minuto de confianza en nada, pero más que eso, un acto de responsabilidad. Mucha comunicación política, mucha creatividad, emocionar a la gente, crearle el ánimo para hacerla participar en este proceso electoral y, claro, evitar guerra sucia. Sigue la maldita guerra sucia. Maldita guerra sucia. Que ya no saben hacer campaña si no es otra vez de buscar el desprestigio de los contenientes. Justo está escribiendo el día de hoy Fray Bartolomé en el periódico Reforma, en su columna Templo Mayor, está escribiendo que esa guerra sucia a la que hace referencia viene desde Jalisco. La encabeza el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, candidato. ¿Qué dice usted al respecto? Mira, hay formas de encontrar de dónde vienen este tipo de comportamientos ilegales, como solamente, no solamente los memes, la promoción de noticias falsas, de todo tipo de agravios, en contra mía en este caso, sino el bloqueo de cuentas. Y hay empresas también que se encargan de seguir de dónde sale todo esto y te llevan a Jalisco. Entonces, nosotros lo tenemos perfectamente rastreado y por eso lo decimos, son empresas que trabajan para el gobierno de Jalisco. Y ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho, se han deslindado como tenía que ser, pero es algo que ahí está. Y creo que Enrique Cárdenas, perdón, el gobernador de Jalisco se está equivocando de querer convertirse en alguien incómodo, injerencista en el país, porque debiera, si aspira a ser factor político en el 2024, que lo haga limpiamente, no que lo haga a través de este tipo de comportamientos de rechazo social. Así es que es lo que te puedo decir. Le agradezco mucho, Luis Miguel Barbosa, candidato de la coalición, juntos haremos historia en busca del voto de los poblanos para la elección extraordinaria del 2 de junio. Seguiremos hablando, gusto saludarlo. Yo también te abrazo y dame la oportunidad de seguir hablando. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenos días.